Amigos de 11 diarios, el saludo a Adrián Maldonado desde el Hotel Westin de Doha, Qatar Lugar donde se hospedó el equipo de Monterrey para su participación en este Mundial de Clubes de la FIFA Ha sido un viaje muy largo, más de 14 horas El equipo aterrizó alrededor de las 5.40 de la tarde de este lunes Hay una diferencia de 9 horas con respecto al horario centro de México Y bueno, están hospedados en este hotel de lujo Obviamente después de pasar por todas las comodidades en un avión intercontinental En ese lado de la aerolínea Qatar Airways El equipo se trasladó en autobús, llegó a esta sede para iniciar su concentración Tener un descanso, cenar y posteriormente el descanso en ese lado Para estar de la mejor forma en los próximos días, iniciar las prácticas de fútbol Ayer no tuvieron ninguna actividad debido al largo viaje Los invito a que estén pendientes de información en tiempo real A través de 11deru.com y sus redes sociales Toda la actualidad del equipo de Monterrey desde Qatar